¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Dilo! ¡Vamos, Dilo! ¡Cobra Kai! ¡Nunca muere! ¡Apuesta a tu trasero! ¿Qué quieres? No vine a causar problemas. Solo quiero hablar. Ya sabes, por los viejos tiempos. ¡Adiós! Disculpame un segundo. ¿Está todo bien, bebé? Él es John Chris, un viejo amigo. Bueno, cualquier amigo de Terrence es amigo mío. Hola, soy Cheyenne. Un placer. Así que, Terrence, veo que te casaste, ¿eh? Oh, no. No estamos casados. Terrence y yo disfrutamos del viaje por ahora. Ah, y estamos compartiendo unos entremeses. ¿Nos acompañas? John solo vino a... Eso sería espléndido. Oh, genial. ¿Y qué tal una mimosa? Oh... ¿Qué tal dos? ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Listos, ven! ¡Jejeje!